Un cordial saludo y buen día para todos. El presidente Iván Duque anunció medidas para combatir la crisis del coronavirus en el país. Entre las decisiones señaló que a partir del lunes 23 de marzo se prohíbe el ingreso de extranjeros al país, incluyendo los colombianos. Que voy a tomar la decisión de por un periodo de 30 días suspender el ingreso de viajeros internacionales a Colombia a partir de este fin de semana. Por eso, esta medida también la quería compartir con ustedes, la suspensión de los pasajeros de tránsito en el país, que será efectiva también este fin de semana. El número de contagiados ascendió a 108 casos en el país, según lo confirmó el Ministerio de Salud en su último reporte. Desde Bogotá, Yuli Perdomo, Noticias RPTV.